Con la prensa que da alternativas, con la prensa que no dice sí a la primera, sino que la piensa y proyecta cosas importantes. Creo que es la antítesis de un presidente municipal, de un matatario, pelearse con la empresa crítica. Con ellos puede platicar, con ellos puede crear proyectos de futuro para Bajatrán o para Montego Bernando. Entonces, es lamentable, de veras, que haya personas como ella, que se peleen con la prensa que piensa, como la de como son ustedes, como somos nosotros, de Sinaloa Línea. Muy bien, gracias. Muy bien, el señor Pablo. ¿Más bien? Elio Eduardo Villalbares.